Bien, aquí está, con las inequaciones con valor absoluto. Vamos a recordar la definición de qué cosa es un valor absoluto. Valor absoluto de algo siempre va a ser igual al mismo algo si es que lo que está dentro, o sea, en el argumento del valor absoluto, nos da algo que es mayor o igual que cero. Y va a ser igual a menos el argumento de lo que está dentro si es que lo que está dentro es menor que cero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el valor absoluto de un número real siempre es un número positivo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es valor absoluto de menos 3? Va a ser menos menos 3, que sería igual a 3. ¿Por qué menos menos 3? Porque nos dice valor absoluto de algo. Tenemos que mirar si es positivo o negativo lo que está acá adentro. Como lo que está acá adentro, el menos 3, menos 3 es mayor o igual que cero, no. Por lo tanto, no ocupamos esta rama. Menos 3 es menor que cero, la respuesta es sí. Por lo tanto, para sacar las barras, tenemos que anteponer un signo menos, que corresponde a ese signo menos que pusimos ahí. Entonces nos queda menos menos 3, y eso nos da efectivamente 3. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, y por ejemplo, valor absoluto de 1 menos raíz de 2, ¿qué tenemos que analizar? Si 1 menos raíz de 2 es positivo o negativo. Entonces, ¿1 menos raíz de 2 es mayor o igual que cero? No, por lo tanto, no ocupamos esta. ¿1 menos raíz de 2 es menor que cero? La respuesta es sí. Por lo tanto, para sacar las barras, ponemos lo mismo que aparece adentro, pero con un signo menos delante. ¿Ya? Y aquí aparece un desafío. Por ejemplo, ¿qué es igual al valor absoluto de 1 menos x? El valor absoluto de 1 menos x. Valor absoluto de 1 menos x. Uno podría decir, realmente uno sabe si lo que está acá adentro es algo positivo o algo negativo. Si el argumento del valor absoluto es algo positivo, vamos a tener una respuesta. Pero si lo de adentro es algo negativo, tenemos otra. Por lo tanto, vamos a tener dos casos. Si lo que está acá adentro es mayor o igual que cero, nosotros nos queda lo mismo que está adentro, sin hacerle nada. El segundo caso es si lo que está adentro, si el argumento del valor absoluto es menor que cero, entonces nos va a quedar menos lo que está adentro. 1 menos x. Por lo tanto, el valor absoluto de algo va a tener, en este caso, si es que desconocemos si el argumento es algo positivo o negativo, como no lo sabemos, el valor absoluto de una expresión que contenga una incógnita va a tener dos posibilidades. Lo mismo que está adentro, si es que lo que está adentro es mayor o igual que cero, y menos lo que está adentro, si es que lo que está adentro es menor que cero. Si ustedes se fijan acá en esta definición, esa definición es equivalente, sigo la igualdad de lo que estoy escribiendo, a 1 menos x, si es que 1 es mayor o igual que x, al pasar el x para el otro lado. Y menos 1 más x, si es que 1 es menor que x. ¿Qué podemos observar aquí? Que en el fondo, el corte, el punto de cambio donde uno toma decisiones respecto a si el valor absoluto es igual a esto o a esto otro, fíjense que es el punto x igual a 1. ¿Qué gracia tiene el punto x igual a 1? Es el punto donde este argumento se hace cero. Por lo tanto, el valor absoluto de una expresión va a cambiar dependiendo de si la variable que aparece acá es menor o igual que el número donde se hace cero o mayor que el número donde se hace cero. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que hay que hacer, hay que tomar el argumento y decir ¿cuándo 1 menos x es cero? Ah, 1 menos x es cero cuando x vale 1. Por lo tanto, en el número 1 se va a producir un cambio. ¿De acuerdo? Si hay alguna pregunta, me dicen nomás. Siguiente desafío, dice, ¿qué inequación deberá resolver para asegurar que la siguiente expresión sea un número real? Este desafío que aparece acá es como la motivación respecto de por qué estamos trabajando con esto. ¿Qué sabemos nosotros respecto de una raíz cuadrada? Una raíz cuadrada, una raíz cuarta, una raíz sexta, raíz octava, etc. Sabemos que una raíz de índice par, una raíz de índice par para que esto pertenezca a los reales, queremos que todo esto pertenezca a los reales. ¿Cuándo esto va a pertenecer a los reales? Cuando el argumento sea un número mayor o igual que cero. O sea, que tendría que pasar que x más 3 tiene que ser menos 1, que es todo el argumento que está dentro de la raíz, sea mayor o igual que cero. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Nos interesa resolver la inequación con valor absoluto, por ejemplo, en este caso, cuando el valor absoluto de x más 3 es un número que es mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Entonces, este desafío es motivacional. ¿Por qué? Porque la idea es que al término de la clase podamos resolver esta que está acá, que corresponde a una inequación con valor absoluto. ¿De acuerdo? Entonces, la vamos a dejar ahí. De hecho, la voy a escribir, la vamos a dejar guardadita, para que cuando hayamos pasado el tópico, la hagamos. Valor absoluto de x más 3 mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a ver las herramientas que necesitamos para resolver esa inequación. Primera definición. Primero vamos a ver la interpretación geométrica del valor absoluto. La interpretación geométrica que uno hace en el valor absoluto es la distancia entre x1 y x2. Fíjense acá que nosotros, por ejemplo, si tenemos en los reales, tenemos un punto x1, que es menor que el punto x2, que es el número x2. La distancia que hay entre estos dos números corresponde al valor de este segmento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definir la distancia entre x1 y x2 como el valor absoluto entre x2 menos x1. Miren ustedes acá. Por ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá el 0, tenemos el 5, tenemos el 3, y por ejemplo el menos 1. Ah, de nuevo, porque es esa cosita que no debía tratar, pero no tienen esos rayones raros. Por ejemplo, aquí el menos 1. ¿Cuál sería la distancia, por ejemplo, entre el menos 1 y el 5? Miren, por definición, va a ser el valor absoluto entre x2 menos x1. Aquí todos estamos considerando la segunda componente. Este sería el x1 y este sería el x2. Sería 5 menos menos 1, y eso va a ser valor absoluto de 6, y eso sería 6. Y veamos, ¿cuántas unidades hay entre menos 1 y 5? ¿Cuántas unidades de aquí a acá? Acuérdense, aquí está el 1, el 2, el 3, el 4. Bueno, obviamente mi escala está pésima. Aquí es una mansa unidad gigante. Aquí, el menos 1. Entre menos 1 y 5, esta es la distancia entre menos 1 y 5. ¿No es cierto que cuántas unidades hay? Efectivamente hay 6. ¿Se fijan? En ese contexto, estamos definiendo cuál es la distancia entre dos puntos. El valor absoluto equito de x1. Y podríamos decir qué cosa es la distancia, por ejemplo, entre 5 y 3. Va a ser el valor absoluto de 3 menos 5, que sería valor absoluto de menos 2. Perdón. Perdón. Y eso es igual a 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Esa es la interpretación geométrica del valor absoluto. Definición. Definición. Perdón. A ver, ahora hay otro desafío. ¿Cuáles serían todos los números reales tal que el valor absoluto de x es menor que 4? En el fondo nos están diciendo. Fíjense, a ver, conversemos un poquito ese desafío. A ver, pensemos. Fíjense ustedes que nosotros podemos, bueno, tenemos acá el 0. Dice, ¿Cuáles serán todos los números reales tal que el valor absoluto de x es menor que 4? Fíjense que en este caso el valor absoluto pensando en la distancia lo podríamos considerar como valor absoluto de x menos 0, ¿no es cierto? Que correspondería a la distancia a la distancia entre 0 entre 0 y x, ¿no es cierto? De acuerdo a la definición que acabamos de ver recién, ¿cierto? Entonces, van a ser todos los x tal que la distancia entre el 0 y x sea menor que 4. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, menos 4, perdón, pero en unidad, la distancia, son todos los valores de x en el fondo tal que la distancia entre 0 y x, o sea, estamos viendo la distancia entre 0 y x sea menor que 4. Por ejemplo, el número 1 ¿satisface esta inequación? Sí, porque el valor absoluto de 1 es menor que 4, ¿no es cierto? Y todos los puntitos, los numeritos, incluyendo los números con decimales que aparecen acá, satisfacen que la distancia entre el origen y esos puntos es menor que 4, ¿no es cierto? Acuérdense que cuando hablamos de distancia es un número positivo, por lo tanto, así, mirando, usando la interpretación geométrica, ¿cuál sería la solución? Serían todos los números entre el menos 4 y el 4, ¿no es cierto? Sin tomar el menos 4 y el 4, ¿por qué? Porque si tomamos, por ejemplo, este que está acá, vamos a tener que el valor absoluto de ese x, el valor absoluto menos 4 es 4 y 4 no es menor que 4, por lo tanto, quitamos esos puntitos que están ahí, pero todos los números que aparezcan acá satisfacen que el valor absoluto de x es menor que 4, ¿de acuerdo? ¿Sí? Miren, aprovechemos al tiro del ejercicio, la observación, ¿qué pasaría ahora, por ejemplo, así solamente, analizando a nivel geométrico? Si yo les preguntara, ¿valor absoluto de x menos 3 menor que 4? Ah, pero nosotros sabemos que esto que está acá corresponde a la distancia entre 3 y x, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos un dibujo, voy a borrar, voy a cambiar el color mejor, un verdecito, por ejemplo, dice la distancia entre 3, aquí tenemos el 3, la distancia entre el 3 y el x sea menor que 4, entonces uno dice, bueno, ¿cuánto 4 para acá? 2, 3, 4, este es el punto, el punto que aparece ahí, entre 3 y x, 2, 3, 4, entonces sería el 3, perdón, qué número sería pensando y aquí marcamos 4 de distancia y aquí marcamos 4 de distancia, ¿no es cierto? Entonces 3, 4, 5, 6, 7 y hacia atrás 2, 1, 0, menos 1, ¿se fijan? ¿Y dónde están todos los x? Tal es que la distancia entre el 3 y esos x es menor que 4, van a ser todos los puntitos que están acá, por lo tanto la solución pensando solamente en la interpretación geométrica sería el intervalo desde menos 1 hasta 7, ¿se fijan? Solo pensando en la interpretación geométrica que acabamos de ver, veamos las propiedades del valor absoluto. Ya, tenemos que para todo x e y que pertenece a los reales, el valor absoluto de x siempre es un número mayor o igual que 0, ¿de acuerdo? Valor absoluto de x al cuadrado, ojo con esta propiedad, valor absoluto de x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado y es lo mismo que valor absoluto de x al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Fíjense acá, si el x, por ejemplo, si x fuese mayor que 0, esto se cumple sin problemas, si x es menor que 0, también se cumple, porque valor absoluto de x al cuadrado, fíjense que si el x es negativo, al elevarlo al cuadrado lo convertimos en algo positivo y esto va a ser lo mismo que el número que es negativo al cuadrado, ¿sí? Nos queda exactamente lo mismo y esto es lo mismo que valor absoluto de x al cuadrado, o sea, si tenemos el valor absoluto de x al cuadrado, esto es lo mismo que escribamos el valor absoluto de x al cuadrado, independiente si el x es un número positivo o un número negativo, ¿de acuerdo? Esto es igual a esto, ¿ok? Después, el valor absoluto del producto de dos números es lo mismo que el valor absoluto de x multiplicado por el valor absoluto de y, el valor absoluto de un cociente, obviamente considerando que el denominador tiene que ser distinto de 0, va a ser el valor absoluto de lo de arriba partido por el valor absoluto de lo de abajo, ¿cierto? Con y distinto de 0. Esta propiedad también es importante porque nos sirve en un montón de ejercicios hacer la conversión que el valor absoluto de algo es lo mismo que la raíz del x al cuadrado, ¿de acuerdo? Estas son propiedades que no tienen que ver solamente, sino que son propiedades generales del valor absoluto, ¿ok? porque fíjense que por ejemplo si el x fuese negativo, valor absoluto de menos 3 es lo mismo que la raíz del menos 3 al cuadrado, ¿sí? ¿no es cierto? ¿Cuánto es valor absoluto de menos 3? Es 3. ¿Y cuánto es la raíz de 9? Efectivamente, es 3. ¿De acuerdo? ¿Ya? Valor absoluto de x va a ser igual al valor absoluto de y si y solo si tenemos o este caso o el otro caso, o sea, si y solo si x es exactamente igual a y o x es igual a menos y, ¿de acuerdo? O sea, cuando un valor absoluto es igual a otro, cuando los argumentos de los valores absolutos son iguales o un argumento es igual a menos el otro argumento. Y esta es la desigualdad triangular que nos dice que el valor absoluto de la suma de x más y es menor o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. ¿Ok? Ya. ¿Dónde me quedaron esas nubecitas? Ya. Y la última propiedad nos dice lo siguiente, valor absoluto de x es igual a y implica necesariamente que y es mayor o igual que cero o que es un y y mayor o igual que cero eso es un y y x es igual a y. Ah, bueno, aquí tengo que hacer una corrección en el tipeo. Dice, valor absoluto de x es igual a y implica que y es mayor o igual que cero y x es igual a y o x es igual a menos. ¿Ya? Porfa, para que le agreguen ese paréntesis ahí. O sea, primero, si tenemos que valor absoluto de y igual a y significa necesariamente que esto tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Por qué? Porque y es un valor absoluto y los valores absolutos siempre son mayores o iguales que cero. Y además, se va a cumplir que x es igual a y o x es igual a menos y. ¿De acuerdo? ¿Ya? Teorema. Cada vez que tengamos una ecuación con valor absoluto, por ejemplo, valor absoluto de x es igual a a, tiene por solución x igual a a o x igual a menos a. Claro, porque en el fondo para que valores de x se cumple que valor absoluto de x igual a a. Una opción es que x sea el mismo a. Y otra opción es que x sea menos a, ¿Cierto? Porque valor absoluto de menos a es a. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, cómo resolvemos esta que está acá. Entonces, tenemos valor absoluto de 2x menos 1 igual a 5. Tenemos dos posibilidades. Que lo de adentro sea igual a 5 o que lo de adentro sea igual a menos 5. Ese paréntesis está de más. ¿De acuerdo? Entonces, primer caso, que lo de adentro sea igual a 5 significa que 2x sea igual a 6, o sea, x valdría 3, que sería la primera solución. Y la segunda es que 2x menos 1 sea igual a menos 5, o sea, que 2x sea igual a menos 4, por lo tanto, x sea igual a menos 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿Cuáles van a ser las soluciones de esta ecuación con valor absoluto? Vamos a tener dos numeritos, el 3 y el menos 2, que claramente satisfacen la igualdad. Cuando es una igualdad, cuando el símbolo que aparece ahí es una igualdad, se llama una ecuación. Por ejemplo, si x vale 3 y lo ponemos ahí, 2 por 3 nos queda 6 menos 1, adentro nos queda 5. ¿Cuánto es valor absoluto de 5? 5, satisfacen la ecuación. Si x vale menos 2, 2 por menos 2 nos queda menos 4, menos 4 menos 1 nos queda adentro menos 5, valor absoluto de menos 5 efectivamente es 5. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la forma como resolvemos una ecuación con un valor absoluto. A ver, aquí ahora hay una observación. ¿Qué relación observamos entre estos dos gráficos? Si ustedes miran un gráfico, este gráfico que está acá corresponde a la ecuación de una recta. Les adelanto, así, bueno, esto no lo vamos, no está dentro, todavía no va a ser visto, pero, va a ser cuando nos veamos función lineal. Pero esto es una recta y esto que está acá es la misma recta donde la parte que está bajo el eje X se subió arriba. ¿Se fijan? Como que este pedacito, todo este pedacito, lo trasladáramos acá, lo reflejáramos hacia arriba, ¿de acuerdo? Lo interesante es que después cuando veamos el tópico de funciones, nos vamos a dar cuenta que esta es la recta igual a 12x-1, que si ustedes se fijan, corresponde a lo que está acá adentro del ejercicio del desafío que acabamos de hacer ahora. Fíjense, corresponde a esto que está acá adentro, ¿ya? Cuando uno le pone valor absoluto en el fondo, esto que está acá con rojo, corresponde a la gráfica del valor absoluto de 2x-1. ¿Por qué? Porque convierte toda esta recta en positiva, ¿de acuerdo? Esto de acá no existe, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahora esto que está acá simplemente es para motivar respecto de lo que va a venir después, ¿ya? Es cuando veamos funciones. ¿Y en qué punto? Fíjense, algo interesante, ¿en qué punto pasa esto? En el punto 1 medio, que es exactamente el punto donde el argumento del valor absoluto se hace cero. ¿Se fijan? En el 1 medio tiene este, donde se produce el cambio. ¿Ok? Ya, sigamos. Por ejemplo, aquí fíjense que vamos a resolver una ecuación donde aparece un valor absoluto igual a otro valor absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, claramente aquí tenemos dos posibilidades. La primera posibilidad, la primera posibilidad es la siguiente. Fíjense, a ver, para este valor absoluto... Para este valor absoluto, nosotros sabemos que valor absoluto de 2 menos x tiene dos posibilidades. Este valor absoluto va a ser igual a 2 menos x, ¿cierto? O valor absoluto de 2 menos x va a ser igual a menos 2 menos x, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, para resolver este valor absoluto, tenemos dos posibilidades. Valor absoluto de 2 menos x igual a lo de adentro sin hacerle nada, o menos lo que está adentro, ¿cierto? Entonces, a partir de acá, nosotros decimos, ah, esto es igual a 2 menos x o menos 2 menos x. Entonces, vamos a trabajar este caso, vamos a trabajar este otro caso, y como hay un o, ojo, cuando en una inequación, cuando hay un o, corresponde a la unión de las soluciones. Entonces, cuando hay un y, corresponde a la intersección de las soluciones, o sea, unión, y esto, intersección. Esto es muy importante, no lo vayan a olvidar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, vamos a tener, 2 menos x igual a valor absoluto de 3x más 1, o menos 2 menos x igual a valor absoluto de 3x más 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos esta. Esta que está acá, es lo mismo que escribamos esto, ¿no es cierto? Porque 2 menos x igual a valor absoluto de 3x más 1, lo vamos a dejar así, como hasta con nubecita, porque se merece una nubecita. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con este lado primero, y después vamos a trabajar con el otro. Entonces, valor absoluto de 3x más 1, igual a 2 menos x. ¿De acuerdo? Y de nuevo acá, fíjense, cuando trabajamos con esta, vamos, esta que está acá, este valor absoluto ahora, puede tener dos posibilidades, que sea igual a lo mismo de adentro, o que sea igual a menos lo que está adentro. ¿Se fijan? Ahora estamos desglosando qué es el valor absoluto de 3x más 1. Podría ser esto o esto. ¿De acuerdo? Esto que está acá, corresponde al desarrollo de esta. va a corresponder al desarrollo de esta. ¿De acuerdo? Y después vamos a trabajar con la otra. Entonces, volvamos a ver, valor absoluto de algo, igual a 2 menos x. Para sacar el valor absoluto, tenemos dos opciones, que el valor absoluto sea lo mismo de adentro, sin hacerle nada, o el valor absoluto sea igual a menos lo de adentro. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso particular que aparece acá, si ustedes se fijan, nos va a quedar, al desarrollarlo, a ver, aquí hubo como un salto así, un salto gigantesco, entonces lo voy a explicar, voy a explicarlo al lado. Acá al lado. De acá, si ustedes se fijan, pasamos para acá el x, nos queda, lo que quiero decir, 3x más 1, igual a 2 menos x, nos queda 4x igual a 1, o sea, nos queda x igual a un cuarto, que corresponde a esto. ¿Ya? Y ahora resolvemos el otro, nos queda menos 3x menos 1, igual a 2 menos x, o sea, nos va a quedar, menos x, 2x, igual a menos 3, entonces nos queda x igual a menos 3 medios, que correspondería a esta. ¿De acuerdo? Entonces, resolvemos esta, o la otra, por lo tanto sería esta solución, o la otra. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si hay algo que no se entienda, avísenme, ¿ya? Ya, entonces, esa sería, esa sería la solución, de esta inequación. ¿Ya? Ahora, tenemos que considerar también esta otra, que la voy a hacer con lápiz verde, esta que está acá. Ya, de la misma manera, ¿a qué es igual el valor absoluto de 3x más 1? Tiene dos posibilidades, va a ser igual a lo mismo de adentro, o, va a ser igual a menos lo que está adentro. ¿Cierto? Entonces, nos va a quedar la primera parte, 3x más 1, igual a x menos 2, o, menos, 3x más 1, igual a x menos 2. Entonces, ¿qué hacemos? Resolvemos esta, y nos queda, pasando para el lado, 2x, igual a menos 3, o sea, x igual a menos 3 medios, que corresponde a esta, y, esta otra, que sería, menos 3x, menos 1, igual a x menos 2, que sería, 4x igual a 1, o sea, x igual a un cuarto, que corresponde a esta. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿cómo vamos a escribir la solución final? Fíjense que acá aparecen puros O. O, O. Cuando es O, voy a borrarlo, cuando es un O, un O y un O, la nubecita que estaba acá y que la borré, cuando es un puro O, hay que unir las soluciones. Entonces, en el fondo, la solución de nuestro ejercicio sería, el 1 cuarto, le unimos, le agregamos el menos 3 medios, unimos, menos 3 medios, como este número ya está acá, no lo tenemos que poner de nuevo, ¿cierto? Porque esto es un conjunto. Y el 1 cuarto, como ya está acá, no lo tenemos que poner de nuevo. Por lo tanto, la solución de esta ecuación, es el número 1 cuarto, y el número menos 3 medios, ¿de acuerdo? Y estos valores de X son tales que, si uno lo reemplaza acá, por ejemplo, pone X igual a 1 cuarto, lo pone acá, y lo pone acá, nos va a dar una igualdad. Y si ponemos X igual a menos 3 medios, lo ponemos acá, y lo ponemos acá, nos va a dar una igualdad. ¿De acuerdo? Preguntas hasta ahora. ¿No? Ya. Ahora vamos a basar, lo que acabamos de ver ahora, es cómo resolver una ecuación, con valor absoluto, o sea, una expresión donde aparece un signo igual, y aparecen valores absolutos. ¿Ya? Ahora vamos a ver, en ecuaciones con valor absoluto, ¿qué significa eso? Ahora, lo que vamos a resolver, son expresiones, donde aparece el símbolo, menor o igual, o aparece el símbolo, mayor o igual. ¿Ya? Estas que aparecen acá, las tres, son sumamente importantes. ¿Ya? Entonces, veámosla. Veámosla. En este teorema. Tenemos. Si a es un número positivo, la inequación, valor absoluto de x menor o igual que a, es equivalente a resolver, esta que aparece aquí. O sea, en el fondo, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, el menos a y el a. Valor absoluto de x menor o igual que a, son todos los x, que son mayores o iguales que menos a, y, ojo con el y, acuérdense que el y es intersección, y los x que son menores o iguales que a. Entonces, vamos a dibujar nosotros, dicen los x mayores o iguales que menos a. De aquí para adelante. Esta sería, esta que está acá, incluyendo el menos a. Intersectado, con todos los x que son menores o iguales que a. O sea, de aquí, hacia la izquierda. Incluyendo el a. Donde se intersectan, es donde están, los dos tipos de líneas, ¿no es cierto? ¿Sí? Las dos líneas. Por lo tanto, la solución de esta inequación, va a ser, desde menos a, hasta a. Esa es la intersección, donde están las dos líneas. ¿Ok? ¿Ya? ¿De acuerdo? Este es el primer, el primer caso. Si el a es positivo, ¿qué pasa? Si el a es positivo, de la misma manera, y la inequación que tenemos que resolver ahora es, valor absoluto de x, mayor o igual que a. En este caso particular, cuando nos dice, valor absoluto de x, mayor o igual que a, tenemos dos posibilidades. Que los x, sean menores o iguales que menos a, o, que los x sean mayores que a. Entonces, vamos a dibujar. x menor o igual que menos a, corresponden a todos los valores que están a la izquierda del menos a. Y x mayor o igual que a, son todos los valores que están a la derecha de a. y ojo que aquí es un o. Cuando es un o, es unión. ¿Y cuál sería la unión? En la unión, basta que haya un tipo de línea. ¿Cierto? Por lo tanto, la solución de esto va a ser la que aparece acá. De menos infinito, a menos a, unión, desde a a más infinito. Acuérdense, en la unión, basta que haya una, o más rayitas, digamos, a nivel gráfico, en la unión. O sea, por ejemplo, estoy inventando, si subtuviéramos, por ejemplo, del 1 al 3. Supongamos que, voy a aprovechar el ejercicio, voy a borrar esto, esto que está acá. Supongamos que tengamos un conjunto A, que fuese el intervalo de 1 a 5. Un conjunto B, que es de menos 3 a 2. ¿Qué cosa sería A unión B? ¿Y qué cosa sería A intersectado con B? Estoy aprovechando de repasar un poquito algunas cosas. La A unión B, entonces, ¿y lo que hace? Uno dibuja, uno dibuja primero los intervalos. ¿Ya? El conjunto A es del 1 al 5. A ver, bueno, voy a poner aquí. Me voy a poner menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 1, 5. Ya, el conjunto A dice de 1 a 5, entonces, sería desde acá, desde 1 hasta 5, incluyendo los dos. Esto que está en rojo corresponde al conjunto A. Ahora en azul vamos a dibujar el conjunto B, que es de menos 3 a 2. es un poquito más derecho. Cerrado en 2 y abierto en menos 3. ¿Cierto? En la unión basta que haya una línea. O sea, aquí hay un, aquí en esta, para los X que están acá hay una línea. Aquí hay dos, no importa, mejor todavía, y aquí hay una línea. La unión tenemos que juntarlo todo, por lo tanto, en este caso sería desde el menos 3 hasta el 5. Cerrado porque incluye el 5, pero el menos 3 no lo incluye. Eso sería la unión de estos dos intervalos. ¿Qué es la intersección? En la intersección tienen que haber dos o más líneas, obviamente. Si estamos intersectando dos intervalos o dos soluciones, se supone que tienen que haber dos líneas. Dos o más líneas, en este caso dos. ¿Dónde hay dos líneas? Es solamente en este pedacito, por lo tanto, esto va a ser igual al intervalo entre 1 y 2. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Ay, me quedó eso azul ahí, no sé por qué. No, lo marqué, no sé, no sé qué matar. Ya. Después, la inequación, si tenemos valor absoluto de X mayor o igual que valor absoluto de A, esto es equivalente, ojo con esto, a ver, me voy a rayar un poquitito acá. Esto es equivalente, valor absoluto de X mayor o igual que valor absoluto de A, esto es lo mismo que lo que aparece acá. ¿Ya? Hagan esta demostración, pero sí, en serio, y me la traen de tarea para el miércoles. Es importante que la resuelvan. Tarea para el miércoles. ¿Ya? O sea, si valor absoluto de X es mayor o igual que valor absoluto de A, que esto, ojo, ¿qué cosa significa que una inequación sea equivalente con otra inequación? Significa que la solución de esta, que la vamos a llamar S sub 1, tiene que ser igual a la solución de esta otra. Una inequación es equivalente con otra cuando tiene la misma, el mismo conjunto de la solución. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para hacer la demostración? Resolver esta, resolver esta otra, resuelvan esta, resuelvan esta y muestren las dos soluciones y las dos soluciones deben ser iguales. No es difícil. ¿Ya? Ya. Y ahora aparece un ejemplo de cómo resolvemos, por ejemplo, valor absoluto de X menos 2 menor o igual que 3. ¿Ya? Pero eso lo vamos a dejar los ejemplos y el desarrollo de los ejemplos lo vamos a dejar para la clase del miércoles. ¿De acuerdo? Y eso sería lo de la clase de hoy.